Con la masa que llega ¡Ya es tú, José! Como un perro Más de mala Más de piel Pero ya va a quererte Más de piel Ya no tenga alegría Mi vida regala tu suerte Mi camino Será un ser que no hay Todo es amor ¡No hay! ¡No hay! He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé ¿Qué iba a hacer de ti?